Música Buenas tardes Vamos a tocar canciones populares Y arreglo de Juan Patrino Música 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 Y a continuación Vamos a tocar Leyenda del tiempo Música 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 Vamos a continuar con un paso doble, se llama Cádiz, de Federico Chueca, y nada, el arreglo lo ha hecho nuestro compañero Pedro, también de trompeta, y nada, espero que os guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.